hey hola a todos soy valver921 y estamos aquí en un nuevo vídeo y después ayer subí un vídeo de archaic y no la verdad es que no nos gustó mucha gente y supongo que aparte de que era archaic que es un juego que nunca había subido a mi canal pues es verdad que no subía vídeos desde hace siete meses vale yo la verdad que no he tenido no es que nadie ha tenido tiempo ya que ni no tenía muchas ganas pero bueno espero a partir de ahora ya tengo punto una en un cuaderno un montón de vídeos de hacer y espero volver otra vez al nivel que tenemos hace un año y medio que cuando más activo estaba este canal y bueno pues para recompensar a todos los que éste habéis estado por ahora estáis viendo este vídeo y acordes de esos tiempos voy a hacer un sorteo de un regalo de misterioso de league of legends que no vale ni 3 euros no valdrá eso y pues muy fácil abajo tendréis en la descripción no hace falta grabar y al like al vídeo ni nada ni os suscribáis ni nada simplemente pues eso que que abajo tener el link de un tweet que puse yo a decir cuando vea el vídeo ya estará puesto y simplemente lo tenéis que retotar vale para que sepa yo quién es el que participa quien no y pues si este vídeo llega una media de 5000 reproducciones y que vea yo que importe este vídeo y tenga me gusta y que importe que yo vuelva a subir vídeo al canal pues pues ahora así que bueno espero que guste el blog el contenido que había empezado a subir a partir de ahora de nuevo voy a intentar y lo máximo posible y bueno espero que os ayude y bueno ahora empezamos ya en serio hoy os traigo como veis en el título como poner wards wards aunque sea nivel 30 pero es que voy a enseñar tres sitios de colocar wards con que parezca mentira muchísima gente no conoce vale y bueno y comencemos bueno ya estamos en el primer lugar estamos aquí en la zona del dragón y el sitio sería venir a estas dos a estas dos plantas que hay aquí vale es decir aquí justamente nos acercamos aquí y apuntamos aquí vale pero de que no ha salido aquí y vemos que desde este lugar simplemente pues es decir este es de los más fáciles de la otra que os voy a enseñar pero sería muy sencillo guardear toda la parte de tribus el segundo sitio sería aquí en el barón pues guardear la otra zona de barón no tenemos que poner en esta plantita y apuntar aquí y vemos que desde aquí guardamos perfectamente el tribus y por último ya estamos en zona de top y queremos guardear este bus vale no es la mejor manera de guardar el bus es decir la mejor visión pero no ahorramos el peligro de arriesgarnos a venir por esta zona y que no ataque el top enemigo o perder un poco el tiempo y venir hasta aquí porque mucha gente no le gusta venir hasta aquí y bueno ya que tenemos los guards lo primero que tenemos que hacer es venirnos a esta zona de las dos rocas poniéndonos justamente aquí en esa posición posición y ahora con los guard apuntar a este árbol aquí de esa forma pues ya guardamos esta zona la verdad es que está bastante bien y bueno seguramente seguro estoy segurísimo que de que muchos de vosotros no conocía estas tres maneras bueno estas trae esta era fácil esta ya algunos seguro que no la conocíais pero es que esta ya seguro que muchísimos ya no la conocíais espero que os haya ayudado me alegro muchísimo de volver a subir vídeos y espero vuestro apoyo dándole me gusta a los vídeos favoritos compartiéndolo y a ver si volvemos a tener tanto audiencia como tenía antes este canal ya sabéis nos vemos en la próxima adiós y